bienvenidos a mi canal en esta ocasión os voy a mostrar un unboxing de una caja de devoluciones de amazon esta caja de devoluciones de la factory day tiene un coste de 100 euros esta caja sorpresa debería estar repleta de artículos aprovechables y fascinantes pero hay algo que denota desde el principio que esto no será así el cierre con cinta deja mucho que desear seamos honestos viniendo de un almacén chino la cinta no cabía esperar que fuese de buena marca y con una buena adhesión como podéis ver acceder al contenido es más fácil de lo que podía esperar es más se nota como la caja tiene una parte de la solapa rota no sé si es que ya la enviaron así o se rompió durante el trayecto ya viendo esta situación la emoción por ver lo que había en su interior se desmoronó a niveles mínimos a pesar de esto no quedaba otra que proceder con la apertura ya que esta tienda no admite devoluciones ni contesta a reclamaciones al abrir la caja lo primero que nos fijamos es que las devoluciones de amazon vienen con la etiqueta del comprador son sus datos personales en la etiqueta esto sería denunciable lo primero que encontramos no sabría cómo describirlo es una especie de pantalón como de ciclismo con unos tacos de espuma que no le encontré utilidad con talla s el siguiente paquete también viene de una devolución de amazon que contiene un disfraz de niño que no se puede averiguar qué talla es y con un diseño con letras chinas que en realidad tiene poca apariencia de policía el siguiente es una camiseta que también es una devolución y se ve de calidad decente con un diseño que no está mal pero una talla extra grande el siguiente artículo ya viene en una bolsa suelta por lo que sospecho que serán rellenos que cogen de su almacén y los ponen ahí este producto es una especie de mantel con un diseño oriental que para mí o si lo quieres revender no tiene mucho gancho basura otro de los productos que vienen directos en la bolsa es una especie de vestido medieval con una tela de calidad justa y un diseño la verdad no de los peores para mí no vale el siguiente que nos encontramos es un martillo de plástico malo que viene suelto y entiendo que también es un producto de relleno también nos encontramos con una funda de silicona de las malas que no sé de qué tipo de tablet es por lo que no sé qué hacer con ella más basura otro producto es una camiseta de manga larga sin ningún tipo de inscripción de una talla xl que se ve de tela aceptable y cálida un básico que tampoco me va a servir lo siguiente que encontramos es de lo más horrendo que tuve entre mis manos una especie de americana con los laterales abiertos y que por encima viene manchada una chaqueta típica china hortera y que no vale ni para trapos ni para la basura directamente a la obera otro de los paquetes que no creo que sea de devolución es una bolsa llena de gorros de navidad en miniatura que no le encuentro utilidad y no sabría qué hacer con tanto gorro directo a la basura seguimos el siguiente paquete son pinzas de mala calidad muy básicas que con ellas no me atrevo a colgar nada más de lo mismo basura el siguiente paquete es un conjunto de pantalón acampanado y una camiseta sin mangas fabricado en una tela ligera y básica que tampoco le voy a encontrar utilidad el siguiente paquete ya me da la risa ya al verlo me parecía un pack de calzoncillos de tono sorteras que no me lo podía creer al abrirlo efectivamente eran unos calzoncillos del rastrillo y por supuesto no los voy a poner basura de todo lo que llevaba abierto no encontré nada útil y ahora toca un paquete de devolución de amazon espero que sea algo de mejor calidad pero al abrirlo no sabría describir lo que era una especie de llavero o algo así esto es un no parar de chorradas basura el siguiente paquete es una camiseta que bueno tiene un diseño aceptable y ésta si se podría aprovechar la talla viene impresa como uno por lo que a saber qué talla es también da la impresión de que es un paquete de relleno el penúltimo paquete también procede de una devolución cruzo los dedos para que sea algo de provecho en cuanto lo abro veo que es una especie de carcasa y un recambio de una pantalla para un xiaomi lo malo es que no sé de qué modelo es ya que no tiene ninguna inscripción por lo que tampoco es algo que vaya a utilizar si alguien lo necesita ya sólo me queda el último paquete que espero que en este sí que venga algo que valga la pena es de una devolución y me da esperanzas de que sea algo de calidad pero nada más lejos de la realidad sólo eran unas zapatillas chinas de un número que no me vale y un diseño que asusta por lo menos están nuevas pero no me las voy a poner y esta fue mi experiencia con las cajas sorpresa procedentes de devoluciones de amazon que cogí en factory day un auténtico timo ellos lo venden como que el conjunto tiene un valor superior a 400 euros y juzgar vosotros si todos estos productos tienen un valor de 400 euros o si por esta caja pagaríais más de 10 euros por ella yo no yo pagué 100 espero que si estáis pensando en coger una de estas cajas no caigáis en la tentación y si alguno de vosotros es el comprador que aparece en las etiquetas ya tenéis pruebas para denunciar ahora voy a dejar todo esto en un contenedor gracias por acompañarme en este unboxing esperaba poder enseñaros mejores productos pero esto es lo que hay nos vemos pronto en el próximo vídeo hasta la próxima